Señorísimos hermanos todos, en el corazón de Jesús de Teresa, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Cómo es Jesús? Qué original, qué fácil y qué difícil de entender. Pero, resulta desconcertante, no pocas veces, para nuestros parámetros lógicos tan absurdos. ¿Serán pocos los que se salven? Es una pregunta recurrente. Es una preocupación que ha inquietado siempre, hoy desgraciadamente menos que nunca, el corazón del hombre, porque el único negocio que le interesa es el de su salvación eterna. Y la posibilidad de la condenación está abierta, dada nuestra fragilidad, nuestra condición pecadora, nuestra inconstancia, y dado que al fin, el cielo es siempre un regalo, aunque debamos nosotros alcanzarlo con nuestros méritos, pero a la postre es una gracia. Por tanto, serán pocos los que se salven. Y Jesús no es que se salga por la tangente, como a primera vista podría parecer, sino que da en el clavo de la respuesta conducente a la salvación. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Dejaos de averiguaciones que no os competen. Hoy hay un afán, siempre lo ha habido, pero hoy quizá porque la liturgia y la exposición de la doctrina católica no se ofrecen con la suficiente limpidez, hay un afán que resulta desmedido de visiones, apariciones, revelaciones extraordinarias, y que llevan a sus seguidores en pos de cábalas, no malas, pero un poco extraevangélicas. Está todo en la palabra de Dios, todo lo que necesitamos saber y creer para nuestra salvación. Por tanto, no queráis vosotros averiguar cifras, futuros, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Y esta palabra de Jesús me recordaba unos versos muy sencillos de un gran buscador de Dios, don Miguel de Unamuno, que oraba así, agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Por tanto, hermanos, la palabra es pequeñez, humildad, abajamiento, espíritu de infancia, todo esto es sinónimo de salvación. La puerta estrecha. Hace poco menos de dos años, nuestro inolvidable y entrañable Papa Emérito Benedicto XVI, decidió, creemos, que no sino una cierta inspiración sobrenatural, abrir el año de la fe, en el cual estamos aún hasta el domingo de Cristo Rey Próximo. Y lo hizo con un documento muy breve, una carta apostólica, titulada Porta Fidei, la puerta de la fe. En esa carta el Papa decía que quien atraviesa esa puerta comienza a emprender un camino apasionante, pero no por eso menos tortuoso o sembrado de espinas. Un camino planificante, un camino de felicidad, un camino en el que también se encuentra la cruz, entremezclada con el gozo de la resurrección, porque este es el estado del homo viato, del hombre que camina en esta tierra. Pero es la única puerta que abre al hombre un horizonte de claridad eterna. Y así dice el Papa en aquella carta, la fe sólo crece y se robustece creyendo. O sea, es con el ejercicio de esta primera virtud teologal que ella se desarrolla y dinamiza nuestro organismo interior. y con la fe todas las otras virtudes naturalmente informadas por la caridad sobrenatural sin la cual ninguna existe plenamente. Y sigue diciendo el Papa sólo nos sólo nos es posible conocer el verdadero sentido de nuestra vida si nos abandonamos en un creciendo continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. es todo un programa de vida para el hombre de hoy zarandeado y vapuleado por las zozobras por las incertezas por los miedos por las inseguridades sólo nos es posible descubrir leer dicen ahora nuestra vida a la luz de Dios y comprenderla con la única certeza en que esa vida se asienta abandonándonos a un amor que siempre se nos antoja porque lo es más grande más hermoso más sobrecogedor y apasionante porque tiene su origen en Dios porque es el mismo Dios estamos acompañando estos días mejor dicho dejándonos acompañar por nuestra madre Santa Teresa somos conducidos una vez más en alas del Espíritu Santo a la escuela de su celestial doctrina que alimenta las almas de todos pequeños y grandes ricos y pobres seglares y consagrados para todos da el pan celestial de Teresa es maestra en todo y tiene que comenzar siéndolo naturalmente en la fe porque mirar a Teresa es hacer que nuestra mirada se contagie de esa orientación sobrenatural que tiene en sus ojos es no valorar ni analizar ni considerar ni sopesar las cosas de Texas abajo como habitualmente hacemos para nuestra tristeza también habitual sino es sentir que al oído nos susurran al colocarnos ante cualquier acontecimiento persona situación a que exhortación espoleadora de San Juan de la Cruz alto a vida eterna y es elevar nuestros corazones persuadidos de la necesidad de ese sur subcorda que repite cada día la liturgia esto es la fe no es tanto hermanos la aceptación ciega de una colección de verdades o la sumisión a una doctrina que yo acepto con el obsequio de mi entendimiento estos son actitudes psicológicas incluso espirituales necesarias para vivir la fe pero la fe es mucho más si fuera eso solo sería un automatismo intelectual o doctrinal la fe es vida en otra de sus homilías incomparablemente bellas y profundas a propósito de la Santísima Virgen también enseñaba Benedicto XVI la fe no es una opinión la fe no es una información que yo añado al conjunto de mis muchas y tan innecesarias informaciones la fe no es ni siquiera una conducta impuesta sino que la fe es la adhesión a una persona y en este sentido nos enseña y de qué manera Teresa de Jesús porque ella solo se mueve por la fe es como la llama el poeta más humana cuanto más divina y más divina cuanto más humana porque mirando a aquel que ha humanizado su divinidad ella aprende a divinizar todos los acontecimientos humanos porque nada hay humano que le sea ajeno a Cristo nuestro bien y por tanto nada humano le es ajena a Teresa de Jesús en quien nos encanta palpar y si pudiéramos imitar ese su delicioso humanismo cristiano que nos la hace tan simpática tan accesible tan cercana tan maternal todo esto porque su corazón está empapado de esa fe teologal o sea de esa fe que la pone en relación directa con Dios y de esa fe que está no podría ser de otra manera impregnada de la caridad que todo lo colorea con el oro divino San Juan de la Cruz enseña después de haber advertido que la fe es el único medio proporcionado para que nos unamos con Dios y todo lo demás serían zarandajas por eso hoy a veces se pierde tanto tiempo en caminos espirituales que pareciera que dejan para lo último lo que debe ser el arranque del kilómetro cero de la fe la fe es el único medio proporcionado enseña el santo para la unión con Dios y la fe dice él en otro lugar con una imagen expresiva es como la placa que envuelve un vaso de oro sabemos que es oro lo que hay debajo no lo vemos pero estamos convencidos porque nos lo enseña quien lo sabe y quien no puede engañarse ni engañarnos de que aquel material es más precioso de lo que perciben nuestros sentidos exteriores tan imperfectos y tan dañados por la concupiscencia por tanto alma de fe es la que superando esas apariencias no es que las rechace sino que se sirve de ellas como de trampolín para saltar hasta el corazón de Dios y esta es la vida de Teresa de Jesús Dios Dios tus meus ex fide vivit enseña San Pablo mi justo vive de la fe sabemos bien que siempre que en la Sagrada Escritura aparece esta palabra justo es sinónimo de santo por lo tanto el santo vive de la fe no vive de los apoyos exteriores se sirve de ellos en la medida en que le ayudan a ir a Dios de sí misma dice Teresa en una de sus cuentas de conciencia hablando en tercera persona que todo lo que veía y entendía siempre la afirmaba más en la fe católica que siempre estuvo y está firme y con grandísimos deseos de la honra de Dios y del bien de las almas que por una se deja matar muchas veces es todo un programa de vida para nosotros no sólo en este año de la fe sino siempre todo lo que veía y entendía Teresa la afirmaba más en la fe católica la única fe verdadera no esa fe ambigua polivalente diluida en el desideratum de un nuevo orden mundial en el que caben todas las religiones y pensamientos sometidos no sólo a la dictadura digamos más a la tiranía del relativismo que todo lo nivela por abajo eso no es fe eso es una caricatura irrisoria que si la ostenta en su actitud un católico es digno de desprecio porque no está personificando aquello que Jesucristo nos ha enseñado todo lo que veía y entendía la afirmaba más en la fe católica lo que es tanto como decir su corazón era un tamiz por el cual se filtraban los acontecimientos convirtiéndose ellos de humanos en divinos y haciéndose por tanto plenamente humanos esta es la enseñanza de Teresa nosotros veneramos esta tarde nos gusta hacerlo cada año se nos queda corto un día y lo hacemos durante diez su corazón transverdeado ese corazón está abrazado por el dardo del ángel todo es subyugador en esa descripción el fuego el rostro del serafín el dolor espiritual y juntamente corporal que siente aquella monja del convento de la encarnación todo lo que se desprende de la narración teresiana es delicioso no sólo en la forma sino sobre todo en el fondo pero quizá lo más profundo de esa confidencia íntima es que nosotros entendamos que ese corazón virginal de Teresa que venía ardiendo en amor por Cristo y en celo por las almas desde muchos años muchos años atrás antes de estar atravesado por un dardo lo venía estando por una virtud que lo penetra todo y lo invade todo y lo redimensiona todo que es la virtud de la fe por eso hermanos yo os invito a que cada uno pidamos esta tarde a Teresa a Dios nuestro Señor por medio de su esposa tan amada este dardo nosotros no mereceremos porque somos tan pecadores tan mediocres por lo menos el que os habla esa gracia singularísima de la transverberación pero todos no sólo es que merecemos aún más es que necesitamos urgentemente el dardo de la fe que traspase nuestro corazón que lo encienda que lo purifique que lo transforme y que ese corazón lleno de egoísmos de envidias de sensualidades lleno de visión horizontal de las cosas sea un corazón cada vez más parecido al de Jesús y cada vez por lo mismo más similar al de Teresa el dardo es lo que necesitamos nuestro ángel de la guarda quiere encendernos con él a cada uno en la fe en una fe viva en una fe activa en una fe transformante en una fe que se traduzca en obras en una fe que convenza a los demás en una fe que sea testimonial en una fe que conquiste y predique el Evangelio con las palabras y con las actitudes por todo el mundo así pues hermanos durante esta Santa Misa sobre todo al recibir la Sagrada Comunión los que estén convenientemente dispuestos para hacerlo vamos a decir a Jesús y a pedirle para ello su ayuda a Teresa nuestra madre eso que las monjas han cantado como introito de la Santa Misa y que le dijo a nuestro Señor aquel hombre consciente de su pobreza domine ad auge no vis fide Señor aumentanos la fe así sea que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo Gracias por ver el video.